Retomamos información entonces sobre la situación de orden público y aquí lo que está opinando la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien asegura literalmente en sus redes no nos cansaremos de insistir en la necesidad de implementar una estrategia articulada que lidera el gobierno para garantizar la seguridad del suroccidente. Necesitamos mayor contundencia en el apoyo para este trabajo que estamos adelantando en la lucha contra la criminalidad. En zona rural de Jamundí de nuevo se presenta un ataque terrorista, esta vez con explosivos lanzados desde drones contra dos pelotones del ejército. Tres soldados resultaron heridos producto de esta cobarde acción que afortunadamente no revista en gravedad. Este tipo de ataques son la respuesta de los delincuentes por la presión que estamos ejerciendo en nuestro trabajo para combatirlos y recuperar el control territorial en la zona. Actualmente se refuerza el dispositivo de seguridad con soldados adicionales de la tercera brigada. A nuestras tropas todo nuestro respaldo en su tarea de proteger la vida de los Vallecaucanos y garantizar nuestra seguridad. Las declaraciones y lo que opina la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sobre la situación actual de seguridad en la región, pidiendo además garantías por parte del gobierno nacional.